1, 2, 1, 2, 3 Sí, me escucho Ok Gracias 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 Hello, hello Good evening Good evening, good evening. Welcome. Gracias. Hello, hello, good evening. Hi, how was your day? I'm very tired. You got to have a massage. Necesito que alguien me lo dé. ¿Qué es lo que está haciendo? Lo que sucede es que cada semana reportamos las actividades que hemos realizado. Yo esta semana terminé un proceso de formación con un grupo de mujeres. Tenía que ingresar en un campo, realmente son demasiados campos. Sí, la información de cada una de ellas. Mi brazo todavía lo siento algo dormido porque como tenía que escribir mucho, mucho, mucho. Vaya, para empezar, ¿lo tenía que hacer todo a mano? No, en la computadora. Ah, en la computadora. Ajá, pero sí son varios campos, es bastante información la que pide, de ver las fechas en las que ellas participaron. Si no participaron, por lo menos no hay una cantidad de cosas. Entonces, por eso sí. Le voy a sugerir algo. Cuando le toque así, porque es lo que estoy haciendo yo ahorita con 300. No, así es. 360 en un grupo y 300 en otro. Entonces, yo lo que hago es que veo cuál es la información que se parece y copy-paste a los que les conviene, pa, 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 pa. Y a los que no es eso, o sea, en un documento de Word escribo los comentarios que tengo que decir. Y entonces, este, cuando veo que a este le toca hasta el comentario, lo copio y lo pego, lo copio y lo pego, así. Entonces, porque están escribiendo todo a cada rato. Ajá, lo que sucede es que en este caso es en una matriz, realmente nos la mandan cada, nos la envían cada semana. Por eso, pero usted en la matriz, usted puede irse al documento de Word, copiar el comentario y pegarlo. Tiene razón, no se me ocurre, imagínese cómo andaba. Yo tengo que trabajar en matrices también, en matrices, que eso no es nada. Yo ya había hecho todo mi trabajo, digamos, yo terminé la semana y yo el sábado estaba entregando todo mi trabajo. Y alguien que estaba trabajando, como estamos trabajando todos en las mismas matrices, alguien que estaba trabajando lo de él después, me borró lo mío. Pero yo había guardado copia. Ajá. ¿Verdad? Y entonces, pero primero hice el reporte y le dije, mire, yo ya había trabajado lo mío y yo veo que ahí ya no está. ¿Verdad? ¿Verdad? Y entonces, pero yo tengo copia, le dije, pero sinceramente no lo voy a subir hasta que me dé cuenta que ya nadie está traveseando. Ajá. Ajá. Sí, si no, podría volver. Sí, me lo van a volver, me lo van a volver a cerrar. Ajá. Y así está fregado, está trabajando cada rato, ¿no? Pero entonces, y yo le di esa, esa clave a todos, ¿verdad? Sí. Y cuando terminaran de pasar todo lo de ellos, que guardaran copia. Porque si se lo llegan a, como mucha gente, mete mano ahí, si se lo llegan a arruinar, que tengan de dónde volver a subir todo de nuevo y no tengan que volver a escribir todo todo. Sí, para la próxima lo tomaré en cuenta porque sinceramente me ha demasiado cansado. Sí, pero es que uno tiene que buscar soluciones. Yo soy del tipo de personas que lo que busca son soluciones. Por ejemplo, me toca contactar alumnos. Entonces, descubrí una herramienta perfecta porque hasta me deja como personalizar así como cuando, cuando uno personalizaba las cartas en Word para, para, para ser enviadas. Ajá. Ajá. Que ya con ciertos campos y que esos campos se van, se van cambiando con información. Ah, pues eh, lo tienen pero para WhatsApp. ¿Verdad? Y entonces este, con eso estoy trabajando para mandarles personalizado a cada quien a su WhatsApp. Así que me costó ocho y algo por, por el, por el mes, pero vale la pena porque se va como más directo, más personalizado y con información que requiere para cada quien. Sí, lo único que tengo que poner en, en, en una hoja Excel, el nombre, el teléfono y la información. Ahí se va. Sí, aprenderé de usted definitivamente porque sí, hoy, hoy, hoy no fue mi día. No, y a mí me da risa porque este, yo soy una mujer de 56 años, pues supuestamente no debería ser tan ducha en cuestiones de, de, de computación. Tecnológica. Ajá, pero eh, sí, o sea, me, me rebusco, pues, me rebusco. Entonces este, para, para mi edad no parezco, pues. Ya, ya más parezco como que tuviera treinta y tantos, porque la gente ya de treinta y tantos, sí, saben, saben computación y ya. Es como más, eh, el diario vivir de ellos, pero en, así como, como Nayib Bukele, ¿verdad? Entre treinta y cuarenta. Ajá. Ajá. Verdad, es el diario de vivir de ellos, pero ya uno de cincuenta y seis ya. La mayoría de gente de mi época no es muy diestra en eso. Sí, yo conozco como en su rango de edad y si no, definitivamente. Exacto, yo, yo sé, yo sé que les cuesta, les cuesta hasta mandar correos electrónicos y cosas así. Ajá. Pero no, yo, yo, me, es que me gusta, entonces como me gusta me rebusco. Ah, bueno, es que ahí es, esa es la clave. Exacto. Bien, entonces, vamos a empezar ya con el, con, con el examen. Yo creo que ya son. No sé, me diceis. Y ya vemos catorce, lo siento mucho. Este, como normalmente somos veintitantos, vamos a adelantarnos en el examen para que el listening lo hagamos entre todos. ¿Verdad? Creo que sabían, eh, eh, o tienen problemas ahorita de conexión por lluvias. No se han enterado. No, realmente no. Yo no, pero. Sí, porque veo que solo catorce gentes y hoy vamos a revisar el examen. Ya se irán conectando. Sí, pero es que, eh, cuando, cuando uno trabaja y después, a ver, yo quería revisar tal cosa. Entonces, tengo que regresar. Entonces, prefiero llevarlo ya. ¿Saben qué? Para mientras vienen ellos, yo les tengo un ejercicio aquí de readings. Vamos a hacer las readings mientras, mientras se vienen los demás. Esto lo pensaba hacer después del examen. Pero le vamos a dar la vuelta a la cosa. Para no dejar a los, a los demás. Sí. Alguien. A los demás, por favor. Sí. Que, que, que estamos esperándolos aquí, en el WhatsApp. Estamos esperándolos en, en, en la clase. The important thing is to never stop questioning Albert Einstein. Entonces, aquí tenemos, digamos, esta lectura que se llama Trading Spaces. Now, repeat after me. Trading Spaces. Trading Spaces. Trading Spaces. Trading Spaces. Primero se los voy a leer yo. Ustedes solo van siguiendo la lectura. Y después, cada uno va a tener que leer hasta el primer punto. ¿Verdad? Y entonces, después, este, en la lista de sus compañeros que les aparece por ahí. ¿O no les aparecen? Sus compañeros. Yes. ¿Les aparecen? Entonces, ahí, donde les aparecen sus compañeros, este, ando buscando aquí. Aquí está. Entonces, dicen el nombre para que esa persona continúe leyendo. Primero voy a leerlo todo yo. Se fijan, se fijan en la lectura. Y si tienen alguna duda o consulta con respecto a la, a la, a la palabra, me, me avisan. Sí, ya. Yo tengo, sí, tengo problemas porque no me aparece la lectura. No me aparece. No, me aparece. Nadie está viendo la lectura. Es que es probable que soy yo la que le estoy. ¿Cómo, cómo no? Se ve. Ahorita. Ahorita no. Ahorita. Ahorita. Ahorita no. Ahorita no. Ahorita sí. Permítanme. Ahorita sí. Vaya, yo continúo sin verlo porque me aparece pantalla negra. Volvió pantalla negra. Volvió pantalla negra. Sí. ¿Lo están viendo o no? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. What about you? ¿La joven que le parecía negro? Sí. ¿Lo puede ver o no lo puede ver? No. No, teacher. Yo no puedo verlo. Voy a hacer algo. Permítame. Voy a dejar de compartir y se lo voy a mandar al grupo de WhatsApp. Ok. Para que ahí, de ahí lo saquen. Es que sí lo tiene cada quien ya de un solo. A ver. Que hay que buscarle solución a las cosas. Ay, Dios. Tráfico en el salvador del mundo. Ya estuvo que ya no llegó. Mejor que se pare por ahí, por, ¿cómo se llama? Por la campana y que se vaya un Mr. Donald. A que deje pasar el tráfico. Yo hacía así. A ver. Ah. Yo creo que ya le va a llegar. a mí me cayó pero una foto suya foto mía una captura suya captura mía a saber qué pasó ahí es una captura de pantalla sí, es la captura que yo tomé pantalla negra y solo me aparece usted ah bueno pero le aparezco yo ahí está para que lo tengan eso ténganlo a mano porque es el que vamos a estar ocupando cuando tengamos un poquito más de tiempo son varias lecturas bien, entonces ahora vamos a vista completa y hoy sí le voy a volver a presentar lo miran sí ok los que no lo puedan ver lo bajan del whatsapp y ahí lo miran ok 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 now how fast can a home remodeling project be completed about 48 hours at least that's the basis of the popular reality tv show called trading spaces two sets of neighbors which homes switch homes for two days and redecorate a single room in their neighbor's home both teams have the help of a designer a handyman and a budget of one thousand dollars at the end of the second day the host reveals the rooms to the home owners who usually say wow that's great sometimes however they get upset is this reality tv realistic up to the point the designers actually get videotapes of the rooms and plan out every step beforehand even the materials are purchased in advance it's the same at home one designer said if you don't want a project to last for months you need a game plan everybody thinks trading spaces is totally real but trading spaces is totally not real said a woman who appeared on the show if we didn't do something on camera right we have to do it again you become an actor so how happy are homeowners after their remodeling generally the participants are thrilled but one couple in Portland Oregon hated their new room their comfortable but cramped family room was transformed into a dark movie theater but you didn't see that on the show you didn't see me crying say Shannon Pitts they edited it out of the show it really was a non-functional room say Scott all you could do was watch tv so they found themselves remodeling their own space again but even though Shannon and Scott didn't like the way their family room turned out they'd still be on the show again why they love redecorating their neighbors place se volvieron a poner no les gusta como les dejaron el salón o el cuarto pero están otra vez ahí porque ellos van a remodelar el de sus vecinos ok alguna duda o consulta sobre vocabulario what's the meaning what's the meaning basis donde donde basis at least that the basis of popular the basis las bases las bases de el el show popular llamado trading spaces intercambiando lugares ok supuestamente ellos dicen que en 48 horas se puede hacer un proyecto de remodelación pero aquí mismo les están diciendo que no es cierto que ellos anticipadamente han comprado el material este ya tienen un plan a seguir o sea no es cuestión que en esas 48 horas o sea dos días van a hacer absolutamente todo teacher a handyman es como un contratista handyman es alguien sí es como un contratista es alguien que pero no necesariamente porque por ejemplo I am the handyman here o sea yo soy la 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 que hace así como arreglos en la casa verdad sin ser contratista bueno ok gracias ser alguien que cambie chorros que este arregle goteras que pinte que cosas así remodelaciones en la casa es un handyman sé que si si su esposo si a su esposo en la casa o a usted en la casa le gusta estar arreglando cositas que se le han arruinado en la casa entonces es un handyman o handyman o sea que hace cosas con las manos para arreglar en la casa budget saben que es un budget es como como un accesorio tecnológico no budget budget es un presupuesto b u d g e t budget es presupuesto lo que usted dice es gadget oh sorry es g a d gadget pero este es budget bueno este ya estamos los veinte entonces hoy si nos vamos a hacer el examen y después regresamos a esto se mira el examen si yes yes teacher ok vamos a ver algo quiero ver yo ya lo hice teacher excelente entonces usted no va a dar copia si 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 no le quiero decir que pate me bebe un pollo campero cuando venga el salvador units one to two quiz part a listen to the conversations check the correct answers one hey hey thomas hi bill hey i haven't seen you since you went off to art school how do you like it school's great i have this fantastic painting teacher mr. parks who is so cool what do you like about him well he's the kind of teacher who is completely honest in his opinion of our work and when he criticizes us he always includes some helpful advice he sounds like great teacher two what's wrong shelley well martin i sent a close friend a birthday present two months ago and she's never thanked me for it she lives in germany now but she should have already received my present oh she probably just hasn't had a chance to write you yet hmm you know it bothers me too when people forget to say thank you maybe there's a good reason why she forgot why don't you just email her and find out why didn't i think of that i'll do it tonight three paula did you find a job for the summer yet actually i found a couple of them billy i just have to decide which one to take my uncle owns a summer camp and he said i could spend the summer working as a lifeguard for him and what's the other one well working as an extra in a new movie no you're kidding it's true i have a friend who knows the director i'd really love to be in a movie so would i could i go to the audition too for for caroline what are you doing i'm looking for a part-time job for winter break anything interesting in the paper yeah one sounds pretty good they're looking for a ski instructor during december hey you're an excellent teacher you taught me how to ski well yes but here's another job it's for a sales clerk position in the ski shop oh but that isn't as interesting and fun you're right and the instructor's job is better paid than the sales job so it's a no brainer ok ya que los escuchamos otra vez what's the answer for number one mr park mr park now please read it mr park is completely honest and gives helpful advice excellent thank you now number two forget to say thank you forget to say thank you okay now number three and extra in a movie read it billy and and extra in a movie okay now number four it's kai instructor position yes but caroline wants to apply caroline wants to apply for the kai instructor position kai instructor position okay excellent 17 17 17 17 now next choose the correct word i'd prefer unorganized unorganized okay boss who i can do my best for her i'd prefer i'd prefer i'd prefer unorganized boss unorganized boss for hair okay patty is modest a modest person never brag about her great excellent now number three our coach can stand egotistical players egotistical players egotistical players detestaria a a a a a a a a number four i don't want to work with a difficult person i don't want to work with difficult person this person is unreliable unreliable okay unreliable okay okay yes 17 over 17 no sé cómo hacen para dividir aquí porque ponen cuatro cuatro cosas y ponen que valen 17 o sea alguna vale cinco de seguro y la tema valen cuatro pero bien raro now put the words in order por ahí ya les adelanté esta copia lo 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 vieron lo vieron o no lo vieron sí pero no 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 le salió no hey porque si estaba buena a ver i don't mind i don't mind it i don't mind it when when i don't want when someone forgets my name my name bye period now number two i can stand when people are late for appointments men are late for appointments appointments period then number three it makes me happy when a friend takes me out to lunch to lunch that's good verifica i can't stand i can't stand it it thank you hoy sí thank you entonces lo tienen todos completos este es el que me quebró la cabeza ajá y el y el y el de lunch la to lunch ajá i should repeat the last one please sí los vamos a repetir todos este i don't mind i don't mind it i don't mind it i don't mind when someone forgets my name forgets my name i don't mind it when someone forgets my name i don't mind it when someone forgets my name now number two i can't stand it i can't stand it when people are late when people are late for appointments for appointments number three it makes me happy it makes me happy happy when a friend takes me out to lunch when a friend takes me out to lunch bueno ya estamos vamos con el siguiente jerry phrases aquí vamos a escoger seems exciting i've always been interested in design entonces a cual creen que se refieren working as an architect working as an architect seems exciting i've always been interested in design now number two cheryl wouldn't like for the school paper writing a gossip column for the school paper she doesn't really care about campus politics or social activity gossip gossip having guess gossip chisme chisme chambre you've saved 25% of your salary all your life now it's time to have some fun retire at age 50 sounds fantastic you deserve it yo me retire a los 50 y cuántos a los 52 dos sí a los 52 tengo 56 pero de hecho no me retire renuncie now complete the sentences check boxes an aerobics instructor probably earns as much as as much as a tennis coach a website designer has a web better hours than an international tv journalist more interesting than no no sé 10 eh better hours than an international tv journalist the psychiatrists are often better better educated than politicians working as a comedian is less interesting than being a movie actor a me me gusta más la comedia que ser actriz es que hacer reír a la gente no cualquiera si verdad y es mejor para la gente porque si usted es un actor más de thriller y cosas así hace que la gente se estresa porque están ahí en cambio cuando usted hace que la gente se ría entonces la gente es feliz ok but can be a comedian if we act oh si 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 es un comedian si bien entonces este ya lo había yo medio leído la vez pasada pero vamos a leer es que la vez y la vez de de la vez de la vez Have you ever thought about being an airline pilot? Being a pilot is challenging and exciting. However, some aspects of pilot's job can be boring. And pilots often have inconvenient hours. A pilot's work begins long before the train takes off. Two or three hours before a flight, the pilot and the flight dispatcher meet. They plan the exact route the aircraft will take using information about weather, number of passengers, and cargo. The pilot also helps check the plane for technical or mechanical problems. Pilots often say that the worst thing about flying is sitting in the cockpit, which is very cramped. Once the plane is in the air, the pilot usually puts the controls on autopilot. In a very long flight, a pilot may take a break for a few hours, leaving the copilot to fly the aircraft. A pilot must be intelligent, calm under pressure, and in excellent health. The life of the crew and passengers depends on a pilot's skill and control. Read the newspaper article, read the newspaper article, then check. Three true statements. Three true statements. Y aquí hay seis. O sea, que es half and a half. A ver. Not all aspects of pilot's job are interesting. The flight dispatcher's main job is to help fly the plane. It's false. No. It's false. It's not the pilot's job to check for mechanical problems on the plane. False. It's false. One of the worst things for the pilot is the lack of space in the cockpit. Yes. True. Once the plane is in the air, the copilot has nothing to do. False. 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 The pilot is responsible for everybody's life on board. Ah, true. 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 Excellent. Then finito. Terminamos. Vamos a ver. Sí. Entonces ya vamos con. This is for next week. Okay. Sí. Vamos a retroceder. ¿Quieren que hagamos el practice del reading aquí o con el otro? Porque hoy vamos a leer. Una pregunta. Todos, porque veo que hoy hay 21 y cuando empezamos habían 20. ¿Todos tienen todas las preguntas buenas para el examen? Sí. Todos, todos. Porque veo que hay alguien más por ahí. No sé si lo alcanzó a tener todo completo. Yo no. No sé si es el ejercicio que decía la compañera. Pero no me carga ahorita la plataforma. Estoy abriéndola. Sí. Cuando la abran me avisa. Dígame. Gracias. Could you show me the third one in the put the words in the correct order? Put the words in the correct order. Okay. The third one. It makes me happy when a friend takes me out to lunch. Y se me costó a mí un montón. ¿Cómo así? Me costó porque el take me out, el M, el tú, lo tenía como había dos mil. No, no es aquí. Es que para mí, para mí, en lugar de decir to lunch, hubiera sido for lunch. Pero como estaba tú, tú era el que había que usar. Sí, yo le ponía take out, no le ponía take me out. Ajá. Es take me out. Es que take out es separable to work verb. Hay unos que son, que se pueden separar y hay otros que no se pueden separar. Entonces, este es que se puede separar. Entonces, por eso se puede poner me en medio. Takes me out. Teacher. Dígame. A mí no me sale esa tercera pregunta. Tiene que poner, tiene que poner, tiene que poner, tiene que poner, tiene que poner it, en mayúscula para empezar. Ok, de acuerdo. It make me happy. Make. 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 Con este. Make. 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 It makes me happy. Sí, acuérdense de que tiene que tener cuidado de no darle un espacio de más. Sí. Porque algunas veces por un espacio de más sale malo. Eso pasa. It makes me happy when. Happy con doble P y griega. Sí, sí. When a friend. A friend, permítame. A friend. Takes me. Take. 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 Takes. Con ese. Con ese. Sí. Take. Me out. Me out. To launch. Y el punto inmediatamente después de launch. O sea, topadito, topadito a launch. Y le da espacio, se lo toma como malo. Ok. I have, we have the S in takes. That's what's my problem. Ajá. Tiene que poner makes. En take. Yeah. Yeah. Sí. Yeah. Gracias. ¿Hoy sí? Sí. Gracias. Ya puse la plataforma. Vaya. ¿Cuál es el que le hace falta, corazón? Ese es el que estamos viendo. Pero solo, pero solo llegué hasta when. Vaya. La primera, ¿verdad? I don't mind. En, ¿cómo se llama? En el chat de WhatsApp. Sí. Les escribí la respuesta. Entonces dice, I don't mind it. I don't mind it. I don't mind it when someone forgets my name. Period. I don't mind it. I don't mind it when someone forgets my name. ¿Está bien? No. Number two. Sí. Number two. Sí. I can't send it when people, when people are late for appointments. Serious. OK. Yeah. Thank you, teacher. And number three. Sí. La capté cuando estaba empezando. Oh, sí. Te veré. Entonces, ¿nadie más? Nadie más? ¿El listening? Teacher, please. La tercera, repite. La tercera. OK. It makes me happy. When. A friend. Takes me out. To launch. Thank you, teacher. You're welcome. con el listening. Todos lo tienen bien, el listening. Yes, teacher. OK. Yes, teacher. And what about number two? Choose the correct word. ¿Todo bien? Sí. Bien. Entonces, ¿todos estamos aquí con chequecito verde? ¿Arriba? Sí. Ahora, la pregunta otra vez. ¿Quieren hacer el ejercicio de reading con el reading que tenemos aquí para el examen? ¿O con el que les puse de, de trading spaces? ¿Todo bien? ¿Cómo es? ¿Dónde está? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Para empezar con este. Bueno, entonces. The ups and downs of being a pilot. Primero repitan todos después de mí para que practiquemos y después cada quien va a leer su pedacito. Now. The ups and downs of being a pilot. The ups and downs of being a pilot. Have you ever thought about being an airline pilot? Have you ever thought about being an airline pilot? Being a pilot. Being a pilot. Is challenging and exciting. Is challenging and exciting. However, some aspects of being pilots, no, perdón, of a pilot's job can be boring. Can be boring. And pilots often have convenient hours. A pilot's work begins long before the plane takes up. A pilot's work begins long before the plane takes up. A pilot's work begins long before the plane takes up. A pilot's work begins long before the plane takes up. A pilot's work begins long before the plane takes up. Y si se fijan, dicen que tienen que tener los estadísticos de cuánta gente va y cómo se llama y el peso de la carga que lleva. Eso es muy importante. Les digo porque yo trabajé pasando los folletos para que les dieran clases a esta gente, tanto a los pilotos como a los de rampa y los de control aéreo. O sea, la torre de control y cómo se llama esos datos son importantes porque de eso depende también a qué altura tenga que ir usted y el tipo de combustible que también cuánto combustible va a llevar, porque entre más arriba usted vuela. Menos combustible. Menos combustible gasta. Menos combustible gasta. Por la gravedad, ¿verdad? Ajá. Porque se aleja más de la gravedad, exacto. Es como cuando uno conduce, si usted va más que todo en primera, segunda, usted consume más que si va en cuarta, quinta. ¿Verdad? Ay, disculpen, pero me están ardiendo los ojos. Ah. Unas gotitas. Lo que pasa es que es ya cansancio de demasiado rezago. Ya tengo como tres semanas de no estar durmiendo casi nada. No tome café en las tardes. No. Yo no tomo café. Es más, creo que voy a empezar a tomar café. No es que no duerma por no poder dormir, sino que por estar trabajando. Tanto alumno, todo lo que tengo que calificar, todo lo que tengo que leer. Bueno. Este. Y no solo eso. Estar contestando todos los. Las preguntas. Bien. Pero. Ay, ya estoy terminando. Mañana es el último día con los de la mañana. Y ya solo me quedo con los de la tarde. Bueno. Eh. Nos habíamos quedado en. No. 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 ran. No. 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 Trae o tranquilo. No. 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 llevan de carga los el avión ok entonces the pilot also helps take the plane for technical or mechanical problems pilots often say pilots often say pilots often say pilots often say that the worst thing about flying that the worst thing about flying is sitting in the cockpit it's sitting in the cockpit which is very cramped once the plane is in the air once the plane is in the air the pilot usually puts the controls on autopilot and on the very long flight pilot may take a break for a few hours leaving the copilot to fly the aircraft leaving the cop pilot to fly the aircraft a pilot must be intelligent a pilot must be intelligent calm on the pressure and in excellent health and in excellent health the life of the crew and passengers the life of the crew and passengers depends on a pilot's skill and control depends on a pilot's skill and control okay 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 so I'm going to say I'm going to say a alguien and this is a alguien eh llega hasta el primer punto y eh eh menciona a alguien más para que continue okay okay so I'm going to say like in cadenas but all you have to go follow the lecture because nobody knows when when Vamos a ver, the ups and downs of being a pilot, Ingrid Gisela. Okay, have you ever thought about being an airline pilot? Being a pilot, it's challenging and exciting. Sigo? Continue? Okay. Yes. Okay. And next, Rafael, Antonio. However, some aspects of a pilot's jobs can be boring, and pilots often have inconvenient hours. Maybe. A pilot's work begins long before the plane takes off. Josue Rivas. Takes off. Takes off. Takes off. Takes off. Josue Rivas. Okay. Two or three hours before a flight, the pilot, and the flight is special, mixed. Ingrid Gisela? Ingrid Gisela? Okay. I've already passed. Thank you. But we can continue with Cesar? Yes. They plan to be accepted through the aircraft will take using information. 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 About where their number of buyers encargo. And passengers. 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 M. Cargo. Next. Ah. Ah. Ah, ah. Un moment please. Ah. Ah. Ana Lopez. Ana Lopez. Ah. César Adonay. Ok. El piloto también ayuda a ver el avión por problemas técnicos o mecánicos. José Antonio Ramírez. El piloto siempre dicen que la peor cosa de la avión es estar en el coquetito, que es muy crampo. Once the plane is in the air, the pilot usually puts the controls on autopilot. Autopilot. Diego Anthony Meléndez Mayen. Diego. And on very long flights, a pilot may take a break for a few hours, leaving the co-pilot to fly the aircraft. Excellent. Next. Ingrid, dísela. Ok. A pilot must be intelligent, calm under pressure, and in excellent health. We can continue with Ana López. Ok. The life of the crew and passengers depends on a pilot, skill, and control. Ok. Thank you very much. Bien. Quieren que continuemos con este, o sea, volvamos a empezar con los que faltan, o nos vamos con la otra lectura. Next. 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 The next meeting. Ok. Next meeting. Ups. Es hora. Bueno. De todos modos, la próxima semana vamos a tener tiempo. Ok. No se preocupen. La próxima semana vamos a tener tiempo, porque acuérdense que siempre, este, para la próxima semana igual solo tenemos una sección, que es la sección number four, ¿verdad? Y este, vamos a tener tiempo de poder irnos a estas readings. Ok. ¿Les gustó así leer por turnos? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Entonces, lo vamos a estar haciendo porque de esa forma ustedes practican, ¿verdad? Y, y cómo se llama? Ya les mandé, ya les mandé, este, estas cosas. Las pueden estar practicando también por su cuenta para que no se sientan así, como que no lo conocen. Y si tienen cualquier duda o consulta con respecto a vocabulario, también me pueden preguntar. Ok. Ok. Una pregunta, el chat de WhatsApp que menciona, este, yo como, yo estoy en el de Paola, pero no me llegan los suyos. ¿Cómo así? Porque aquí estoy en el chat de, de, de WhatsApp. Usted dice en el chat de WhatsApp se los envíe o se refiere al chat de aquí de la plataforma. ¿Del grupo? ¿No está usted en mi grupo? No. No, no. Teacher, ahí donde él está, ahí le mandan en, en enlace del WhatsApp del grupo, tendría que buscarlo ahí. Este, permítame, es que no le llegó a usted un correo donde está toda la información de que usted ya está inscrito y que le dan, le dan este, la identificación y todo de, de este, del curso de, para el Zoom y todo eso. Ahí mismo está un link para el grupo de WhatsApp. Ok. Ok, no me he conectado. Entonces ya lo voy a hacer. Sí, porque ahí les mando todos, todos los PPT que yo les hago aquí, se los comparto ahí. Y también antes de empezar la clase les aviso que, que, y también nos, nos hacemos preguntas ahí y nos contestamos y nos ayudamos. O sea, este, le podría pasar esa información ahorita si se espera un ratito. Porque la tengo que buscar aquí. Sí, está bien. Sí, está bien. La voy a pasar aquí por el chat. Dando. Solo tiene que unirse, tiene que unirse al grupo de WhatsApp de esa. Sí, pero, eh, permítame, le voy a, yo creo que le puedo mandar un link, ¿verdad? Hay un link también de ahí en el WhatsApp, voy a ver. Lo único es que yo no lo puedo agregar porque no soy administradora. Pero voy a ver si puedo entrar a buscar el link. Y si no, le voy a mandar el link por, así como nos lo mandaron a nosotros, permítame. Pero me tengo que salir de aquí. Sí. Eh, I can send you now, in the chat, in here. Oh, it's, eh, Ingrid, send. Yes, I've already shared the link here in the chat. Ah, en el chat, en el chat de Zoom. Perfecto, gracias. Yo creo que ya me conecté, sí. Ah, vaya, perfecto. Entonces, este, vaya, eh, como ahorita, usted hasta hoy se está poniendo, voy a poner todas las, los, los PPT de la semana pasada y los de esta semana, para que los tenga. Ok, gracias. Ya saben, se cuidan. Buenas noches. Ok, thank you very much. Thank you, good night, everybody. Goodbye, teacher. Have a nice weekend. See you on Monday. The same to you, thank you. Sí, hoy este viernes sí pueden hacer citas. That's right. No me los voy a secuestrar este viernes. Bye, bye. Bye, bye. Bye.